Pues no hay límite de Drake, por suerte no hay límite, si hubiera límite, bueno depende de cuánto hubiera sido el límite, habría muerto el juego para mí, pero por suerte no hay, no hay límite de hacer ningún contenido en este juego, lo puedes hacer todo lo que quieras, tanto como quieras, por suerte. Si aumentas a Hax, cuando tengas a Hax Ultimate será tratado como un personaje nuevo, te dará maestría igual y no tendrá nada de lo que le hayas hecho a la Hax normal, solo comparten las skins. Las armas únicas sí que las voy a conseguir todas sus copias, pero no las voy a fabricar, solo las fabricaré si me las guardaré, los planos por si acaso, pero solo las fabricaré si en un futuro las uso. No veo necesidad de fabricarlas, si no las voy a usar o si la mejora que me da la habilidad única no me interesa, me parece pequeña. Entonces sí que las estoy sacando todas, pero no las estoy fabricando. A la única que se la he metido entera ahora mismo, esto suena fatal, a la única a la que le he puesto todas, es a Legado Imparecedero, y tampoco hacía falta la verdad. Legado Imparecedero sí, cuando le mejoras la habilidad única, en cuestión de daño, aumenta el daño de arma, siempre y cuando el enemigo tenga un efecto de quemadura, le aumenta del 7 al 11, que no es ninguna locura. Y también aumenta el... también le baja al enemigo la resistencia al fuego, se la baja más todavía, lo que también acaba siendo un aumento del daño de fuego si tienes... del daño a fuego, si tienes fuego en el arma, pues está. O sea que sí, pero quizás lo que me estés preguntando es, vale la pena... no, vale la pena no, porque como sube algo el daño, sí vale la pena. Quizás me estés preguntando si es imperativo subirlo, mejorar el arma a tope, no. Si ese es el caso, si me estás preguntando si es completamente necesario desarrollar este arma a tope, meterle todas las habilidades, todas las... las armas de única, la respuesta es que no. Yo sí que la tengo, y no es necesario hacerlo. Los reactores son de 11.000, pero este reactor no es para este personaje, vale, lo que pasa es que no tengo un reactor para él y no se lo he cambiado. Pero fíjate abajo, el poder de habilidad al estar equipado, allí, pone 17.000, de hecho sube hasta más, porque la tasa de atributos de poder habilidad aquí no cuenta para nada. Sube hasta 17.000 porque tengo equipado este arma, legado imparecedero, que es la condición del reactor. Pero a tu pregunta, ¿hay de poder de habilidad mayor? En ese número que pone 11.000, no. La temporada que viene, no al principio, si no cambian de idea, porque es que esta gente cambia de idea muy rápido o tiene mal traducido. No al principio, pero aproximadamente a partir del 10 de octubre, vendrá un... llegará un vendor, como Baroque Itero, como Shur de Destiny, que nos cambiará las cosas repetidas por una moneda y esa moneda por algún ítem que le queramos comprar. En principio traerá, dijeron, la nota del parche, traerá planos de personajes, traerá armas y de vez en cuando traerá consumibles raros. Yo consumibles raros, como soy un inocente, creo que son los activadores de energía, que valen 1.200 pepinos en la tienda y los catalizadores de cristalización. Mi colega está en lo cierto. Subir un arma ultimate aproximadamente te da unos 30.000 puntos de maestría. Hay vídeo en el canal, por cierto. Hay vídeo en el canal ya casi de todo lo que hace falta. Subir un arma morada daban unos 20.000 aproximadamente. Y subir un arma azul unos 10.000. Armas azules no tienen una versión morada. Aquí cada arma te la puedes encontrar muchas veces, pero si tiene el mismo nombre, aunque tenga distinto nivel, es la misma arma. Y no existe un arma que se llame pantaflux azul. Una versión de pantaflux morada, ni una versión de pantaflux ultimate luego. Es o azul o morada ultimate. Si alguien llega a los 1.500 módulos, tiene que venir a este señor de aquí. Asegurarse... Asegurarse de que no tiene módulos rojos repetidos. Y si los tiene repetidos, los combina. Desmontar módulos. Seleccionas todos los que quieras desmontar, en mi caso todos. Yo personalmente me vengo aquí y quito los que tengo rojos. Y desmonto. Y ya lo tienes. ¡Gracias! ¡Gracias!